Y el día de ayer se dio a conocer, hablando de los niños que se premiaron a los y los ganadores del concurso estatal de cultura turística infantil y juvenil convocado con el objeto de proyectar y resaltar los atractivos, riqueza climática y patrimonio cultural morelense Los ganadores, los trabajos ganadores se exponen en el Papalote Museo del Niño, allá en Cuernavaca Y mire, rápidamente les voy a conocer los ganadores, en la categoría Mini, Santiago Montelongo Toyama, en primer lugar Marjorie Zoe Galvez, segundo y Sofía Jaimes, tercero En la categoría Junior, Carol Yvette Lara Díaz, Ingrid Yolet Rivera Hernández y Damián Isaac García Tapia Y el primer premio en la categoría juvenil fue para Surisaday Cristén Salgado, Leivi Yamil Vidal, segundo Y la tercera posición fue para José Manuel García Ferrera Todos los trabajos se pueden ver en el Papalote Museo del Niño